Su comodidad es importante. Durante los eventos de ajustes, su termostato solo se ajustará a unos grados. Tomar medidas simples, como cerrar las persianas o cortinas, o despejar las salidas de ventilación, lo ayudarán a que se sienta cómodo. Si un evento de ajuste no se alinea con su horario, simplemente ajuste el termostato. Al participar en eventos de ajuste, ayudará a reducir el uso de energía durante el evento y recibirá una tarjeta de regalo electrónica de $50 dólares al fin de cada temporada en la que participe. Obtenga más información en bgesavings.com barra Connected Rewards.